En inglés lo llaman father, en francés père, en portugués pai, en alemán vater, en español pa, padre, papito, viejo. Y aunque los papás tienen diferentes formas de comunicarse, conocen muy bien el lenguaje de las miradas, las sonrisas y la complicidad. Y por eso son ejemplo de esfuerzo, protección, compromiso y amor. Sin importar el idioma, papá habla el lenguaje del bienestar integral. Compensar. Lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos.